Estoy aquí y ahora. Gracias por sintonizarte un día más. Este espacio es para ti. Estoy aquí y ahora. Existo ahora mismo. Hace un segundo ya pasó. Y dentro de un minuto aún no fue. Quédate ahora. Quédate aquí. Y respira. Respira. Y siente tu corazón latir. Y recordemos la gran suerte que tenemos. La suerte de existir. Y aunque sean tiempos difíciles, somos parte de esta historia. Y está en cada uno de nosotros elegir cómo la estamos viviendo, cómo estamos viviendo esta historia. Y podemos elegir participar en esta vida desde la observación. Aprendiendo con cada evento que ocurre. Aprendiendo a discernir entre lo que es nuestro y lo que no. Entre lo que nos pertenece y lo que no. Entre lo que en el fondo fondo somos responsables y lo que no. Y hay días que resulta más fácil que otros operar desde la neutralidad, desde la gratitud. Otras veces, cuando nos abrumamos, podemos elegir observarnos y ver qué pasa exactamente con eso que se está paseando por nuestra cabeza en ese momento. Meditar ayuda a colocarnos en el lugar del espectador. Incluso cuando se trate de asuntos muy nuestros. Y permitir que resbale. Para no ahogarnos en temas un día tras otro y tras otro. Y así se pasa la vida. Y un día más, tú te has dado prioridad para entrar en ti unos minutos. Para conectarte. Para alinearte con la energía vertical de la Tierra al Sol. Siendo tú el punto intermedio. El punto de conexión. Y cuando hacemos esto. Estaremos preparados para caminar por lo horizontal. Por la vida. Por el día a día, allá afuera. De una forma amable. Amable con nosotros y con nuestro entorno. Y llevar el día más ligero. Incluso pudiendo disfrutar. Porque de eso se trata y se puede. Solo hay que saber hacia dónde enfocarnos. O mejor dicho, recordarlo. Porque saber, lo sabemos. Hoy, para empezar, coloca tus manos sobre el corazón. Y repite conmigo. Yo. Aquí. Ahora. Yo. Aquí. Ahora. Y con las manos en el corazón, te invito a cerrar suavemente los ojos. Si no lo has hecho ya. Notando como los párpados de arriba. Acarician los párpados de abajo. Muy suavemente y con cariño. Si te distrae algún sonido o pensamiento. O te sientes incómodo físicamente en algún momento. Puedes acudir a tu pensamiento ancla de hoy. Estoy aquí y ahora. También puedes usar tu respiración como ancla. O tu mirada enfocada. Como herramienta para volver a tu estado de mindfulness. Y continuar con tu alineación. Si ya tienes los ojos cerrados, apunta la mirada hacia arriba, hacia la frente. Hacia tu tercer ojo. Y quizás hoy, si te sientes con ganas, puedes llevar los ojos hacia atrás. Hacia la parte de atrás del cráneo. Como si hubiera un sofá donde se pueden sentar y reposar cómodamente. Y respira. Oirás al terminar el sonido de una campana. Que indica que la práctica ha finalizado. Aunque la música seguirá un rato más por si quieres mantenerte ahí. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. Estoy aquí y ahora. No, 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 no. No, no, no. Amén. 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 Con los ojos aún cerrados, puedes juntar las palmas de tus manos y frotarlas, generando calor. Una vez que sientas ese calor, puedes colocar tus palmas encima de tus ojos. Y poco a poco abrir los párpados. Y mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. Y hacia la derecha. Y ahora un diagonal, hacia una esquina, como si fuera mirando a la esquina de tu habitación y a la esquina del suelo. Y ahora en el lado opuesto, la esquina del techo y la esquina del suelo. Ahora parpadea, vuelve a cerrar los ojos y separa poco a poco las manos. De la cara. Las puedes colocar en tu corazón. Y poquito a poco, puedes abrir los ojos mirando hacia abajo para empezar. Hasta acostumbrarte de nuevo a la luz del día. Que empieza hoy. Agradecete estar aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Tu frase, estoy aquí y ahora, la puedes usar. Puedes acudir a ella durante el día si necesitas anclaje en algún momento. Y recuerda que si así lo sientes, ahora puedes escribir tus pensamientos, sensaciones o las tareas del día en orden de prioridad, ya sea por horario o por importancia. Esto te ayuda a crear estructura y mantener un orden. Que disfrutes de tu día y mucho, mucho amor. Que disfrutes de tu día y mucho, mucho amor. Que disfrutes de tu día y mucho, mucho amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.